Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a resumir el libro de El Kivalión. Pues me han preguntado que si lo he leído. Sí, lo he leído. Hace muchos años que lo leí. La pregunta es, ¿puedes resumir el libro de El Kivalión? El Kivalión lo leí hace muchos años. Es un libro que se publicó en el 1908 por tres autores que se hacen llamar los tres iniciados. El texto explora los principios del hermetismo, una tradición filosófica y esotérica que se le atribuye a Hermes Trismegisto. Una figura mítica que se dice que fue un sabio maestro de la antigüedad, donde el dios griego Hermes y el dios egipcio Thoth se combinan. Pero Hermes Trismegisto es considerado el maestro de la sabiduría en el hermetismo. Y aunque no hay pruebas ni existencias históricas, sus enseñanzas han influido en varias tradiciones espirituales y filosóficas y místicas en general. Es decir, esto es como metafísica. Tales como la alquimia, la astrología, la teología, la filosofía esotérica, todos ellos pues usan estos estudios, estas tradiciones filosóficas. Aunque todas estas cosas vienen también de la cultura sumeria y la tradición oral. El texto más influyente fue la tabla esmeralda que contiene la famosa frase, como es arriba, es abajo. Las enseñanzas de hermetismo fueron recopiladas y transmitidas por sabios y filósofos que vivieron en la Alejandría helenística. Luego, estas enseñanzas se difundieron a lo largo de los siglos y fueron interpretadas y reelaboradas por filósofos medievales, renacentistas después, alquimistas y ocultistas. Hasta que estos tres autores, llamados los tres iniciados, escribieron el equivalión de una forma más fácil para entenderla. Y que voy a resumir ahora. Equivalión se centra en siete principios herméticos que supuestamente rigen el universo y son fundamentales para comprender la realidad de la existencia. También se conocen como las leyes universales. Es decir, que la creación de Dios tiene siete leyes universales. Tiene otras también, no son solamente siete. Hay toda una serie más de leyes universales. Pero bueno, aquí voy a mencionar siete solamente. Estos principios son, número uno, principio del mentalismo o ley del mentalismo. Plantea que todo es mente, que el universo es mental. Este principio sostiene que la realidad en su totalidad es una creación de la mente universal. Y que la mente humana tiene el poder de influir y moldear el universo. Número dos, principio de correspondencia o la ley de correspondencia. Que dice, como es arriba, es abajo. Que esa es la tabla esmeralda que le mencioné. Como es arriba, es abajo. O como es abajo, es arriba. Este principio sugiere que existe una correspondencia entre los diferentes planos de la existencia. El plano físico, el plano mental, el plano espiritual. Lo que sucede en un nivel afecta al otro. Lo que ves en el otro es, lo que ves en la otra persona, es una proyección de tu propia realidad. Número tres, principio de vibración o ley de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Según este principio, todo el universo está en constante vibración. Desde la materia más densa hasta el pensamiento más sutil. Vibra. Las diferencias entre las manifestaciones de la materia, la energía y el espíritu. Se debe únicamente a la vibración que hay. Es decir, es lo que se diferencia. ¿Ok? Como se manifiesta la materia, como se manifiesta la energía, como se manifiesta el espíritu. Hay diferencias de vibraciones. Por eso escuchamos a las semillas estelar y decir, vibra alto, vibra alto. No dejes que el miedo te baje la vibración. Si ustedes lo han oído, como lo dicen, ¿no? Número cuatro, principio de polaridad o ley de polaridad. Todo es dual. Todo tiene polo. Todo tiene su opuesto. Este principio afirma que todo tiene dos polos. Y que los opuestos son en realidad lo mismo. Que no hay ninguna diferencia. La diferencia solo está en el grado. Por ejemplo, frío y calor son opuestos. Pero ambos son manifestaciones de temperatura de la misma, de lo mismo. De lo que sea, pero de lo mismo. El punto medio no es ni frío ni caliente. Es como el equilibrio. Como el punto medio viene siendo siempre el equilibrio. Todo tiene su opuesto. ¿Ok? Y entonces el centro es el equilibrio. Número cinco, principio del ritmo o ley del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avances y retrocesos. Esto también tiene que ver con las energías también. Todo fluye y refluye. ¿Ok? Este principio sostiene que en todo existe un movimiento medido y equilibrado. Un flujo y reflujo con la respiración. Respiramos y exhalamos. ¿Ok? Todo tiene su ciclo, su tiempo de crecimiento y su tiempo de decadencia. Así es en todo. Así es que para establecer el equilibrio, la sostenibilidad, a veces es necesario el freno. Ese freno. El flujo, pero si sigue flujo, 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 puede haber problemas. Entonces vamos a ver flujo, pero después el reflujo. Y así se mantiene la sostenibilidad de un equilibrio. ¿Ok? Y a veces cuando uno está en mucho flujo, en mucho flujo hay que poner un freno. Como vimos en la Gilgamesh que mandaron en Kilo para que frenara la tiranía y el despotismo de ese rey. Número 6. Principio de causa y efecto o ley de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Según este principio, nada sucede por casualidad. Todo tiene una causa que lo genera. Comprender este principio permite a uno actuar conscientemente en lugar de reaccionar a las circunstancias. Es decir, ir a la causa, a la raíz. Sanar las cosas a ese nivel. ¿Dónde está la causa? Y así evitamos las consecuencias. Número 7. Principio de género o ley del género. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculinos y femeninos. Este principio se refiere a la idea de que el género se manifiesta en todos los planos. No solo en el físico, sino también en el mental y en el espiritual. El principio masculino está asociado con la acción y con la voluntad. Y el principio femenino está asociado con la receptividad y la creación. Pero ambos son necesarios. Van juntos y se complementan en todo nivel. Por lo tanto, hombres como mujeres tienen los dos. La parte masculina y la parte femenina. Los hombres tienen la parte masculina más desarrollada. Es decir, la parte de la acción, de la voluntad, está más asociada a los hombres. Es decir, la masculinidad está más elevada. Entonces, en el caso de la mujer, también tiene masculino y tiene femenino. Pero la parte de la receptividad y la parte de la creatividad es más desarrollada en la mujer. Pero ambos son necesarios. Van juntos. Se complementan. Entonces, este libro al final te enseña que al comprender y aplicar estos principios, uno puede armonizar la vida con las leyes universales. De esta manera, alcanzar entonces mayor grado de sabiduría y control sobre la realidad. Aunque su enfoque es esotérico y filosófico, es decir, metafísico también. Sus enseñanzas nos ayudan, ¿ok? Influyen de alguna manera en el pensamiento espiritual y de autoayuda. Es decir, no debemos tomar la metafísica como algo que es literal. Pero sí como una forma para poder ampliar la mente cósmica. Así que hasta aquí este video. Los espero en el próximo.